Luego de siete días de hospitalización, fue entregado a su hogar, Toby, el perro que en días pasados fue agredido físicamente con agua caliente en la vereda La Sira del Corregimiento del Centro. Bueno, el día 24 de mayo nosotros recibimos la denuncia a través de la representante de los animalistas de la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja. Hicimos presencia en compañía de la Policía Ambiental. Efectivamente, se pudo evidenciar que el perro había sido quemado con agua caliente. Entonces, procedimos al retiro del perro y posteriormente el perro estuvo siete días en hospitalización y hoy, afortunadamente y con mucha alegría, le estamos devolviendo el perro a la familia, ya recuperado. Este caso de maltrato animal se encuentra en conocimiento de las autoridades competentes y se espera al actuar de la misma con el fin de conocer qué pasará con el agresor del animal. Teniendo en cuenta la ley 1734, basado en esta ley, se hizo el procedimiento legal, el cual se puso en conocimiento del grupo Gelma de la Fiscalía para que se tomen las acciones pertinentes en contra del agresor. La dueña de Toby agradeció la atención de su mascota. Quiero agradecer a la alcaldía distrital y a la Secretaría del Medio Ambiente que atendieron el llamado a mi mascota cuando sucedió que me lo quemaron con agua caliente. Estoy muy agradecida porque gracias a ellos el perrito ya está recuperado, está mejor y de verdad, muchísimas gracias. El pasado 24 de mayo la Junta Protectora de Animales recibió la denuncia en la que se aseguraba que Toby tenía una herida por quemadura con agua caliente. De inmediato se activaron las rutas de atención que permitieron el regreso de este canino a su hogar.